Decreto del Rayo Dorado En nombre de mi amada presencia, yo soy, y amado ser crístico, yo soy, invoco a la llama dorada de la iluminación para que me envuelva hoy y a todo mi entorno. Yo soy la iluminación y la sabiduría dirigiéndome en todo lo que yo haga. Escucho, comprendo y bendigo todo lo que yo haga. Escucho, comprendo y bendigo todo lo que yo haga. Escucho, comprendo y bendigo todo lo que contacte hoy. Amada llama dorada, corrige de toda imperfección en mí y en mi entorno. Tengo el infinito poder proveedor de todas mis necesidades y requerimientos. Que así sea, gracias, gracias, gracias.